Ojo, ojo, si él se lo dice, sabroso, y sabroso, y todos, 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 todos a bailar ese Bien, bien, que se nos tiene la banda, sabroso, sabroso, y sabroso, y sabroso, y sabroso Y sabroso, 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 y sabros ¡Ese es pinche bombeyes, todo lo que quiero en el país! ¡Ese es pinche de la tierra! ¡Ese es el sanador! ¡Siempre conmigo, señor! ¡Oye, vivo, sabroso papá! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Er te olvidar de la gente! ¡S 저기 en esto papá! ¡Soy un abrazo! ¡Rudgo, sin! ¡Vamos el psíquico! ¡Sarazón! ¡Nuevo, banda de héroe! ¡Solidón ya de morcelia! ¡Solidón lasaspas! ¡Déjalo, suérez! ¡Si, pones! ¡Suérez! ¡Soy un abrazo! ¡Dicen! ¡Un poquito cerca! ¡Oye, Camilo! ¡Llegó nuestro dinero! ¡Y se lo puso en la camiseta! ¡Soy un poquito cerca! ¡Oye, Camilo! ¡Dicen! ¡Fuera! ¡Ese bonito! ¡Acosín! ¡No es! ¡Alberta es! ¡Dicen! ¡Soy un poquito cerca! ¡Soy un poquito cerca! ¡Alberta es! ¡Alberta es! ¡Un poquito cerca! ¡Un poquito cerca! ¡Alberta es! ¡Crecido! ¡Abrazo! ¡Crecido! ¡No te quedas y quieras estar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!